Ya estamos de regreso, gracias por seguir junto a nosotros y ahora vamos a tocar un tema que a mí personalmente me encanta y yo sé que le va a encantar a todos los papitos y mamitas, que son las papillas saludables para bebés. Para eso me encuentro con Susy Corral, ella es nutricionista y nos va a enseñar todos estos patitos que a mí siempre me preguntan, ¿cuál es la papilla con la que tengo que empezar la alimentación complementaria? Susy, ¿cómo estás? Gracias, feliz de estar aquí de nuevo, de verdad que me encanta. Susy, entonces cuéntame, ¿cómo le contamos a los papitos cómo prepararlas y cuál sería la ideal para iniciar esta alimentación? Paso número uno, espérense que el bebé cumpla seis meses de edad, no empiecen antes, si el niño todavía no se puede sentar, no le puedes dejar la papilla todavía. Esa es una señal, ¿no? Cuando el bebé ya está sentadito, se puede sentar por sí solo y es una señal que puede iniciar la alimentación complementaria. Cuando tu niño todavía saca la lengua y hace esto, es que todavía rechaza sólidos y no está listo para que tú le puedas dejar la papilla ni ningún tipo de textura. Y a partir de los seis meses, ¿no? Hay personas, o sea, lo que pasa es que vivimos como en una sociedad donde los abuelos tienen otra forma de empezarnos a criar y se involucran muchísimo y les dicen, no, que tienes que darle desde antes un poquito de granadilla o desde antes la comillita, ¿cómo vas a esperar a los seis meses? Eso, ¿qué hacemos con ese tipo de situaciones? No, realmente ya están obsoletos. Manejarlos con cariño a las personas externas que quieren involucrarse en la alimentación del niño para explicarles, no, vamos a hacerlo esto paso a paso porque el intestino, el hígado y los riñoncitos del bebé todavía no están preparados para este tipo de sustancias. ¿Pero con qué puedes arrancar entonces las papillitas? Lo más sencillo, con los papillitos no se hagan bolas, háganlo bien sencillo. Utilicen frutas caseras que puedan cocinar, perita, manzana, duraznito. ¿Por qué cocinar? Preferiblemente cuando recién vas a arrancar con la primera papilla de tu bebé, que esté cocido para evitar que haya proliferación de bacterias, de hongos, de parásitos. Así ya te descartas cualquier posibilidad de alguna infección, ya sea verduras y frutas, ¿no? Preferiblemente que las puedas hervir, las puedas cocinar y ahí puedas empezar a amajarla un poquito. Perfecto. Entonces enséñame algunas opciones mí, Susi. Algunas cosas sencillas, ejemplos, aquí es una de mis favoritas, por cierto. Puedes hacer papillitas. ¿Te va a ayudar para poder enfocar acá en la pantalla? Papillitas que utilices, por ejemplo, como vegetal, que es alto igual en carbohidratitos. De zapallito. Zapallito. Las voy a mezclar con papita. Un poquito de papita o si no, quinoa, que también es un cereal que tiene proteína. ¡Ay, qué rica la quinoa! Espectacular. Le puedes poner pedacitos de pollito, huevito cocinado también un poquito. Antiguamente luego también los médicos tenían como miedo, pero ahora sí se recomienda empezar incluso más con la yemita y con la clara. Pero puedes utilizar algo. Así es. Si tu niño no tiene alergia, puedes hacer la prueba con el huevito picadito, mezclado en la papilla o en la cremita y poco a poco le vas dando. Es importante que sí quede un poquito de textura. Antiguamente se trataba de que quede casi que muy bonita. Claro. Antes solamente eran papillas. No se hablaba del babylet winning ni de nada, de darle pedacitos. Eso era como que prohibido. Como prohibido. Ahora sí pueden optar a eso. Ahora sí. Es preferible que sientas texturas porque eso también está relacionado con el nivel sensorial de tu bebé. El más rápido va a aprender a comer, a coger cositas, a percibir que es normal. También que lo sientan con las manos. Dar la opción a que ellos puedan tocar esta comida. Si es lo que más puede, te van a desbaratar la cocina, pero es normal. Es normal. Eso hace que tu niño aprenda a comer de todo y cuando llegue el año y medio no sea un niño mañoso. Porque es cuando dicen, mi niño es súper difícil, no quiere comer, no sé. ¿Cómo le diste comer de bebé? Uy, no, ya. Ahí tenemos un problema. Entonces, chiquito, tú le enseñas a comer de todo, él va a ser un niño chiquito, luego un puerto. Te va a comer de todo. Susi, ¿hay algún alimento que no puedan comer por nada, que esté prohibido desde los seis meses de edad a algún tiempo específico? De los seis a los ocho meses, lo idóneo es que todavía no empiecen a comer muchos sólidos ni ultraprocesados. O sea, no le vas a tu niño, por ejemplo, una hamburguesita, unas estas gaseosas, un postre. No le dejas azúcar ni sal todavía al bebé porque él todavía no sabe qué es salado y qué es dulce. Entonces, a veces, conversamos un poquito tuyo con las abuelitas y dicen, no, pero pon un poquito de sal, un poquito de azúcar. Preferiblemente evitar. No le vamos a dar cítricos al bebé todavía porque no está preparado para morir una naranja, poner una frutilla. O sea, incluso hay riesgo de broncoaspiración, hay riesgo de niño, sin querer, se vaya a atorar porque le estás dando de pronto frutillitas, estas blueberries, arándanos. Así es. Susi, explícame un poquito de los alimentos que trajiste aquí para que la gente pueda entender. Sí. La papa es una opción para hacer una papillita. Acá tienes una papillita de color café. ¿Qué es? Se van a asustar, pero les explico para que no se me asusten. Puedes involucrar por el tema del hierro en los bebés, corazoncito, riñoncito, hígado, que son proteínas. No crees, qué interesante. Mira, yo siendo mamá de dos pequeños nunca había hecho una papillita. Sí, imagínate. Imagínate cómo la preparas. Le pones, por ejemplo, un cuartito de corazoncito, lo picas, lo cocinas, lógicamente, le vas a poner papita, por ejemplo, un bono, dos, tres papitas, si vas a hacer una porción muy pequeñita, y le pones vegetales que tengas a la mano con otro tipo de cereales o granos altos en proteína, en el caso de la lenteja, frejol, mezclas, por ejemplo, papita, corazoncito, lenteja, frejol, un poquito de brócoli, por ejemplo, prepara la papillita bien, bien molidita y le vas a dar así como a poco. ¿Granos? ¿Pueden comerlos mismos? Lo idóneo es que les des ya más adelante, como siempre digo, no de entrada a los seis meses vamos a dar todo. Pero a lo mejor a los ocho sí pueden ir ingresando un poquito. A los siete, ocho, poco a poco le vas a ingresar un granito. ¿La sal prohibida por completo? Totalmente. ¿Sal rosada? No, justo conversábamos de eso, pero felizmente no le demos sal, porque igual le ve todavía, su padre es tan nuevito, tan nuevo que él no sabe todavía percibir qué rico, qué no es rico, como digo yo. Él todavía está aprendiendo a comer de todo, no le demos sal todavía. Susi, explícame un poco el tiempo de cocción. ¿Qué pasa con las papillas que son justamente de verduras? A veces las cocinamos muchísimo más de lo normal, porque cuando cocinamos para uno a veces no nos importa. Pero las verduras pierden sus propiedades. ¿Cuál sería el tiempo de cocción exacto para una papilla para un bebé? Lo idóneo es que no nos pasemos realmente de los cinco, ocho minutos a prox. O sea, tú puedes poner el vegetal ya en agua hirviendo, lo sumerges. ¿Qué es mejor? ¿Hervir el agua cuando está hirviendo, sumerges el vegetal o desde antes que hay hierba? Es preferible que lo hagas cuando ya esté hirviendo, ¿por qué? Porque así todavía tú puedes lograr que se activen enzimas que son anti-oxidantes. ¡Qué interesante! Dios mío, estoy haciendo todo mal. ¿No? Estoy aprendiendo recién después de que mis hijos tienen casi dos años. Así somos las mamás, Dios mío, qué interesante. Así es, preferible que lo pongas cuando ya esté hirviendo para que actives todas estas enzimas que te protegen mucho las vitaminas, minerales, el hierro, proteínas. Hacen que no se pierda tan fácilmente. Y la misma agüita con la que tú has hervido, trata de no botarla y reemplazarla por ti, sino que trata de usar esa misma agua. Esa misma agua para poder licuar. Ahí se quedan muchas vitaminas minerales que están como rotos. Entonces, usas un poco de esa misma agua, lo licuas, no le vayas a estar poniendo tampoco, si vas a usar leche, trata de usar muy poquito, queso muy poquito. Entonces, no te digo no, procura que sea muy poquito, sin mucha sal, puedes usar un ricota que no tiene mucha sal, por ejemplo, le pones pedacitos pequeñitos, muy poquito. Susi, ¿qué pasa si yo le preparo a mi hijo una papilla a la hora de almuerzo? Yo le puedo guardar en la refrigeradora para la hora de la cena, la misma papilla, o para el otro día si la congelo, ¿qué sería lo recomendable en ese caso? Si lo pudiéramos hacer, lo importante es no romper la cadena del frío, ¿qué significa eso? Si tú me dices, Susi, hice esto para el almuerzo 12, 1 de la tarde, y aquí la cena va a ser tipo 6, 7 de la noche, no lo vamos a dejar, por ejemplo, afuera la olla en la cocina, que es algo que pasa mucho con las amiguitas que trabajan y están muy apuradas, tienen niños más grandes que están en colegio y todo, no, eso no se puede quedar afuera, tiene que estar en refrigeración. Siempre. Separado, en un topercito aparte. ¿Cuánto dura en refrigeración? Máximo tenlo un día, no más, este clave es a dos, tres días, pero la fermentación es muy rápida. Es muy rápida. El niñito no lo va, el bebé no lo va a soportar. ¿Y si congelas? También es bueno, pero lo mismo, no rompamos la cadena del frío, o sea, lo puedes bajar del congelador al refrigerador la noche anterior, si tú dices, ok, mañana lo vamos a utilizar, pero mi top consejo, traten de que todo sea fresco del día, o sea, si lo pueden hacer en lo más recomendado. Es lo más recomendado. Y en el caso de las papillas de las frutas, Susi, a veces hacemos papillitas de guineo, al principio le trituramos un poquito el guineo y todo eso, el guineo se pone rápidamente de color negro. Esa no te dura. El guineo tiene que dárselo en el momento, no hay opción de dejar guardada y que otra fruta sería recomendable, la papaya. Sí, la papaya, el guineito, es rico. La fruta es que aparte de que las das en el momento, son ricas, son dulcecitas, no hace falta que le pongas nada más, gente que le pone que canela, no, no le pongan especias porque no son frutas. Y la papaya, Susi, no les hace daño por el tema de que a veces sabemos que la papaya tiene un efecto un poco laxante, ¿no? Vamos a darle poquito también. De todas maneras, recordemos que esos son intestinos nuevos, enzimas nuevas, riñones nuevas, vamos a darle muy poquita cantidad. ¿La manzana cocida? La manzana cocida sí, pera cocida sí, durazno cocida también, papaya, babaco, meloncito, vamos a utilizarlo. Todo lo podemos cocer. Pero preferiblemente, exacto, agua hirviendo, lo sumerges unos segundos, lo sacas y con eso también inactivas ciertos procesos de fermentación acelerado. Cuando tú haces el proceso de escaldado, que se llama sumergir en agua hirviendo, tú inactivas procesos de aceleración, digamos, de fermentación. Perfecto. Susi, hay mamitas que hacen la manzana rallada, ¿esto está bien o no es recomendable? ¿O desde qué momento ya le podemos dar esa manzanita rallada? Si vamos a arrancar, como digo yo, día uno de los seis meses, preferiblemente cocínala un poquito. Está bien si la vas a rallar, pero primero cocínala un poco o la rayas, luego la cocinas. Pero cuando recién estamos arrancando, o sea, el niño tomó seis meses seguidos leche materna, su intestino está acostumbrado a un tipo de alimento, a la leche materna. Entonces tú le vas a poner una manzana, a esa manzanita que no es relaxante ni nada, pero igual tiene muchas encenas. Le va a hacer un cambio muy brusco a su cuerpo. Sí, es muy brusco. Entonces tratemos de no darle muchos alimentos crudos, preferiblemente todo que esté cocinado como papillitas. Susi, la quinoa me llama, pero, enormemente la atención. Explícame un poco, se la podemos dar desde los seis meses, cuál sería la forma de cocinarla, qué es lo recomendable, porque yo no la había visto como opción, pero me parece increíble, porque tiene un millón de nutrientes. Sí, la quinoa reemplaza el arroz, por ejemplo, tú vas a decir, yo quiero ponerle, Susi, a mis bebés, dentro de la papilla un carbohidratito, no tiene que ser pepapa o siempre arroz, puede ser de vez en cuando la quinoa, puede ser de vez en cuando. Me mostrar acá para que puedan ver esta maravilla, algo de avena. Es chiquitito, no sé qué, no nos va a pasar nada. Es facilito, sí, es algo pequeño. Y es suave la quinoa cocinada. Pero por el tema de evitar aspiración, sí es recomendable, insisto, los primeros días, el primer mes, los seis meses, tratemos de lo posible de ponerla licuada como parte de papilla, o sea, que esté como que bien licuadita para que por ahí algo sienta la textura, pero no sienta como el cereal, porque el niño todavía es muy chiquito, todavía no está acostumbrado bien a hacer el proceso de masticar, o sea, no tiene dientes todavía. Mi Susi, como última recomendación, se puede, por ejemplo, si no podemos ponerle sal, ponerle especias, orégano, un poquito de orégano, cilantro, muy poquito, pero sí, poquitito, súper poquito, o sea, recorremos, los niños todavía no tienen el aparato digestivo de un adulto, ni siquiera de un adolescente, entonces hay que tener mucho cuidado. Susi, ¿dónde la podemos encontrar? Si necesitan también sus recomendaciones. Sí, con gusto, puede ser por mis redes, arroba nutricionistasusicorral, ahí siempre se sucede la información, suborriz, respondo preguntitas, así que. Increíble, mi Susi, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Y muchas excelentes recomendaciones para los bebitos, tus redes están en pantalla, así que nos vamos con Gaby, que tiene más información.